Bueno, con esta canción nos vamos a despedir. Bueno, decimos eso, que no os vayáis. Es que se hace esto siempre, pero... Esta canción se titula Mi mundo de cristal. Es una canción que hace pensar mucho. Bueno, no sé. A mí por lo menos. Esto trata de cosas tan pequeñas que pueden hacer que una persona dura, fuerte, se derrumbe. ¡Gracias! ¡Gracias! Recaminé en el cielo, alejándome de ti, intentando respirar aire de esa libertad. Y caí en un mundo de cristal, que debajo de mis pies me impedía caminar. Y esta vida que viví, ya no la pude cambiar, y de nuevo tropecé, y no me pude levantar. Y descubrí mi profunda soledad, y el amor que yo viví, ya no volverá jamás. Y el recuerdo aquel, con pesa fuerte sobre mí, me impide ver la realidad, y no me deja respirar. Y esta vida que viví, ya no la pude cambiar, y de nuevo tropecé, y no me pude levantar. ¡Gracias! 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 Y esta vida que viví, ya no la pude cambiar, y de nuevo tropecé, y no me pude levantar. Y descubrí, que mi profunda soledad, que el amor que yo viví, ya no volverá jamás. ¡Gracias! 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 Gracias.